Y en la plaza de mi pueblo dijo el porno de Alamor Nuestros hijos nacerán con el puño de Aljado Nuestros hijos nacerán con el puño de Aljado Que el divorcio va hasta el norte, que el divorcio va de Aljado Nuestros hijos nacerán con el puño de Aljado Que el divorcio va hasta el norte, que el divorcio va de Aljado Nuestros hijos nacerán con el puño de Aljado Nuestros hijos nacerán con el puño de Aljado